Es Johnny Depp, le pega a la mujer Y además que Johnny Depp también estaba como en una época Coño, están hablando, ¿vale? Ajá Muy bien Además que Johnny Depp estaba en una época como medio oscura Porque también estaba como medio alcohólico No, estaba como pasando por una época así Claro, es que Johnny Depp siempre es Jack Sparrow Johnny Depp En todos los papeles de todas las películas siempre es Jack Sparrow Desde que él hizo Piratas del Caribe Él se convirtió en ese carajo Ok, bueno Johnny Depp, escúchame esto En esta oportunidad vas a ser un cura Que está en Italia y que acaba de llegar Y está confundido porque está enamorado de su exnovia Acción No, escúchame En esta oportunidad vas a ser un ingeniero de la Simón Bolívar Te emigraste para Barcelona Estás echándole bola, eres Uber Vamos con todo Acción ¿Qué bolas que en ese casting para personaje de Ingeniero de la Simón Bolívar Le dijeron no te preocupes por el pipí No te lo afeites que igual te no vas a coger Bueno, pero el hecho es que lo demandaron Y todo un peo y se hizo un peo público Porque Johnny Depp era un hijo de puta Porque estamos viviendo un momento Donde cuando se le acuso un hombre de cierta huevonada De inmediato es culpable Y señalado a pesar de no haber presentado pruebas de todo el peo ¿Qué pasó? Pasó un tiempo y se descubrió que Amber Heard Era realmente la abusiva de la relación Que le cortó un dedo Le cortó un dedo Le metió unos coñazos ¿Cómo se descubrió eso? Porque le encontraron como un audio, ¿no? Porque consiguieron unos voice y unos videos Exacto Además de como que del testimonio de ella misma Como hablando con una psiquiatra Sí Donde ella decía Sí, bueno, yo a veces le meto unas apuñaladas Pero ajá